El Jiu Jitsu lo que usa es palanca, entonces es muy recomendable para las mujeres porque obviamente una mujer es mucho más débil que un hombre, entonces dependiendo de las técnicas enseñamos a cómo echar el peso, utilizar nuestro peso o atacar en los lugares más débiles del cuerpo como ligamentos, carótidas, llaves de luxación, llaves a las carótidas que te hacen desmayar, escapes de varias situaciones de ataques. Voy a ponerlo en el piso y poner más, porque hago esto, porque ahora que él me quiera levantar ya peso el triple aquí, si, ahora, si sus piernas están lejos no me va a poder levantar, ¿quién tiene que hacer él para levantarme? Exactamente. Y ya cuando vean la pierna cerca, voy a atrapar esa pierna y me voy a sentar. ¿Si vieron? Ahora, pueden pasar dos cosas, ahora, uno, agarro, me caigo y levanto la cadera atacando de su rodilla, ¿no? Aquí se me va a atirar. Otra. Si no me hay que levantar mucho. Empujo. Salgo. Vamos, Marcos. Me apoyo en mis pisos. Salgo. Meto la pierna. Me apoyo en esta pierna y mis brazos. Salgo. Me apoyo. Ahora. Si él me quiere volver a agarrar, no importa. Yo puedo agarrar su mano o lo que sea, y aquí le puedo dar un golpe en la cabeza aquí. ¡Pum! ¿Qué va a pasar? Le llevo a dar. Le llevo a dar. Le llevo a dar. Le llevo a dar. Y supongamos que mi patea no fue tan fuerte. ¡Pum! Pero por unos segundos, lo voy a noquear. Y eso es todo lo que necesito. Le llevo a dar. Y eso es todo lo que reciben.